Tienes cierto poder, ¿no? Y a mí no me gusta nunca abusar de ese poder. O sea, lo... Trato de administrarlo. Porque he visto muchas veces a los editores abusando de ese poder y haciendo reír y reír y reír. A mí me gusta, y fíjate que yo he escrito un montón de cosas, hacer reír en algún momento pero no todo el radio. O sea, como trufar el discurso con humor, pero no abarrocarlo de chistes, ¿no? Yo entiendo que muchas veces el público es lo que está esperando, ¿no? Por ejemplo, a mí me ocurría que cuando he escrito tanto humor, claro, la gente esperaba que tú fuera gracioso todo el tiempo, ¿no? Y yo creo que tengo viscónica. Y eso es algo que es innato y que no lo puedes evitar y que a veces no te gusta tampoco, ¿no? Pero... Pero cuando siento que tengo que hacer gracia, de pronto me entra como un retraso a hacer gracia. Entonces ya no quiero hacer gracia, porque es lo que se espera de mí, ¿no? Entonces, ya te digo, me gusta contar cosas graciosas y hacer como una especie de teatrillo cuando las cuento, pero cuando es algo que realmente a mí me parece que me gusta contar, que realmente la agresión de la Sola es que le hace gracia a mí. O sea, pero realmente... Y probablemente la he contado bien, pero el contraponer una mente como de un lenguaje más formal, como el español, al lenguaje más... rebuscado por ser argentino y con... Y no solo rebuscado en la sintaxis, sino rebuscado psicológicamente, ¿no? Ahora es como la manera, ¿no? Pues era como... Pues realmente como... Que nos íbamos separando... Iba... En la Océano Atlántico iba a tener separado porque estábamos allí sentados en la cama, pero yo creo que... sabía de que va a ser un poco perdiendo por cómo iba vestido. Claro, pero... Es para la inferioridad del concepto. Pero... Pero... Sí que me gusta. Cuando tienes algo de actor, sí que te gusta hacer... No necesitas rasgos, no necesitas imitar como había el otro, como hablaba uno, etcétera, ¿no? Pero yo te digo que muchas veces me contento porque... Porque me gusta que lo más que seas... sea... Igual que el discurso se le tiene que ser sincera, la gracia tiene que ser sincera, ¿no? Y hay veces que los... Tú lo sabes que... La mesa meronda, el discurso de discurso son como lápiz... al público le gusta mucho, yo a veces me... me han dicho, ¿y qué haces tanto? ¿no? Tampoco es tan gracioso esto. No, tampoco es para tanto, ¿no? Hay que saber cuándo se tiene uno que reír, ¿no? Y con respecto al humor, me parece que depende mucho del mismo, ¿no? Entonces, a mí me pasó, por ejemplo, una cosa con una película que yo escribí, que es una parte de la mesa, pero... él fallaba mucho con el mismo. Entonces, yo intentaba... O sea, tenía demasiadas... Tenía demasiadas cosas que me han tenido para la película, entonces, yo me acuerdo de haber asistido al cine, y el público se reía, pero con la paga, la siguiente... la risa, con la paga, la siguiente gracia, y yo decía, me he quitado con el público de este acto. Os estoy pidiendo, no estáitocupendo lo que yo le digo. Si os reís durante tanto a mano, yo le he quitado, 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 y yo le he quitado, y yo le he quitado. No le he quitado, yo le he quitado.